La noche libre y el amanecer Ya sé que estás cubriendo muy flores La vida Ya sé que estoy parado en tu pelo Te duro más de tiempo a ser rosa Es pronto para dar por un amor La vida Bailaremos un mar Tomaremos después una copa de mar Y hasta que salga el sol Cantaremos al sol De una vieja vidana Dijaremos por ti Dijaremos por él Por que se le vaya bien Y mañana verás El seguro de invitar El nuevo corazón Vuelve a sonre Si voy a dar ratado el corazón Si duermes juntos en la soledad No importa por tu miedo Será la vida Bailaremos un mar Bailaremos un mar Bailaremos un mar Bailaremos después una copa de mar Y hasta que salga el sol Cantaremos al sol De una vieja guitarra Y a la vida 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 Si voy a dar ratado el amor Y a la vida El seguro de olvidarme Que yo lo adoro Salud ¡Gracias! ¡Gracias!